Gambeteros, hoy arrancamos este noticiero con noticias no tan buenas y es que el Atlético de Madrid sufrió dos nuevos positivos esta semana en la liga. Por desgracia, a quien le tocó esta vez estar contagiado fue a Héctor Herrera, quien junto a su compañero Lemar fueron separados del equipo el entrenamiento previo a su duelo contra el Celta. Se tuvo que suspender y así como la concentración previa al partido. Todos los jugadores del equipo fueron revisados con pruebas PCR y fue cuando el mexicano y el francés dieron positivo. Esperemos que tanto Héctor Herrera como su compañero se recuperen pronto. Pero además de esta noticia te tenemos un par de jugadores que podrían regresar a Europa. Todo lo que sucedió con Tigres y el Bayern en el Mundial de Clubes y el golazo de San Buesa y mucho más. Arrancamos. Comencemos con el resumen rápido de la jornada 5 de la Liga MX. El Atlético de San Luis empató 2-2 a Cholos de Tijuana con gol de último minuto de Luis Felipe Gallegos. Mientras que Querétaro aplastó a Pachuca 3-1 con golazo de Antonio Valencia. El Necaxa perdió 0-2 contra la Máquina Celeste. Mientras que el partido de Santos Atlas quedó 1-1. En Monterrey las cosas se pusieron complicadas para los Pumas que tuvieron la expulsión de Alarmoso al minuto 37. Y solo 6 minutos antes a que Arnaud les había metido el gol que selló el 1-0. Mientras que el América en casa venció al Puebla por el mismo marcador. Hay un par de partidos aún por definir, pues el León con Chivas se jugará más tarde el día de hoy. Y el Juárez Tigre se llevará a cabo hasta el miércoles 14 de abril. Debido a la participación del equipo en el Mundial de Clubes. Pero un partido que se puso de lujo fue el de Toluca Mazatlán, en especial para Rubén Zambuesa. ¿Les cuentas, Paco? Claro que sí, majo. El Toluca aplastó 4-1 al equipo Mazatlaco con hat-trick de Alexis Canelo y un tremendo golazo de Rubén Zambuesa. El marcador ya estaba 2-0 a favor de los Diablos cuando Zambu le pegó magistralmente desde fuera del área, marcando uno de los mejores goles del año. ¡Qué pegada, señores! Solo véanlo. Con este gol, Zambu alcanzó su gol 50 en la Liga MX. ¡Felicidades, crack! Es hora de hablar de Tigres, que ya tiene rival para la final del Mundial de Clubes tras la victoria del Bayern Múnich en la semifinal. Y en el mundo los medios están hablando de que el equipo mexicano está haciendo historia. Desde Francia hasta Brasil, el cuadro azteca ha deslumbrado a los medios. El propio André Pierre Guignac dejó en claro la intención del equipo del norte. Estas fueron sus palabras. Dijimos que veníamos por historia. Somos el primer club mexicano en llegar a la final. Ahora a descansar y a preparar la final. A poner bueno esta final, gambeteros, y todo el mundo estará viendo. Pues como dice Guignac, llegaron a hacer historia y lo están logrando. En todo el mundo se habla de este partido. Dos equipos competitivos y dos arqueros tremendos y aguerridos. Manuel Neuer, quien tendrá que defender a Guignac. Y Nahuel Guzmán, quien será atacado por Robert Lewandowski. Le deseamos lo mejor al club mexicano. A darlo todo, que es momento de demostrar de qué se está hecho, hombre. Pero hablando de Tigres, hay un jugador del equipo que parece que va a regresar a Europa. O por lo menos eso dicen los rumores. Pero ahora eso nos los contará Reinaldo Navia. Y vamos con la información. En Europa están resonando un par de nombres mexicanos. Jugadores que han hecho eco y podrían regresar al viejo continente. El primero de ellos nada más ni nada menos que Carlitos Vela. Que podría seguir los pasos de Zlatan y emigrar nuevamente al fútbol europeo. Pero a la liga francesa. Pues un equipo de esta competición estaría interesado en el futbolista azteca. Y para suplir a una de sus figuras. De acuerdo a medios franceses, la salida de Memphis Depay del Olympique de Lyon. Está provocando que el equipo voltee a ver al mexicano. Que los convence por su tremenda calidad. El cuadro francés, según la fuente, estaría presentando una oferta de 15 millones de euros al LAFC. Para hacerse con el delantero. Quien en el 2019 se llevó el premio al jugador más valioso de la temporada en la MLS. Vela convence por su experiencia europea y calidad. Por lo que sería una gran opción para el equipo. Solo queda esperar para ver cómo se desarrollan las cosas. Aunque otro jugador que suena para regresar a Europa es Carlos Salcedo. Que este fin de semana con Tigres obtuvo un pase a la final del Mundial de Clubes. Con gol de Guiñaca al 54. Salcedo dio de qué hablar tras el partido debido a que medios de Monterrey aseguran que el jugador felino ha recibido varias ofertas del viejo continente. Por lo que su marcha se ve cercana. Y aunque no se menciona el nombre de ningún equipo en específico. Si se habla de que ya habría llegado a un acuerdo con un club. El titán dio una pista en Twitter donde replicó un mensaje que halagaba su paso en la Liga MX. Y sobre el que escribió. Y ya me voy. ¿Será que lo veremos de nuevo en el viejo continente? Es hora de hablar de un tema bastante sensible. Y es que un exjugador de equipos como el Club América y las Chivas fue detenido en Estados Unidos por posesión de estupefacientes. Estamos hablando de Luis Alonso Sandoval. El negro Sandoval tiene carrera en la Liga MX jugando en equipos como Chivas, América, Necaxa, Monarcas y Atlas, entre otros. Pero ahora ha vuelto a los titulares después de que en redes se diera a conocer la imagen de la ficha de detención del exjugador. De acuerdo con la ficha, el pasado 2 de febrero Sandoval fue detenido por conducir con su licencia suspendida. Sin embargo, en el vehículo se le encontró casi un kilo de estupefacientes. El exjugador tendrá que comparecer el 10 de febrero con el juez. Y de acuerdo a la ficha, el jugador tendrá que pagar una multa de 50 mil dólares. Para terminar, queremos platicarte que el Bayern Múnich ya le lanzó una advertencia a Tigres, quien será su contendiente por el Mundial de Clubes. El equipo bávaro subió una imagen donde se puede ver a Lewandowski señalando y donde se ve a Guiñac con una mirada de preocupación. Y el texto, nos vemos en la final, a lo que el club de la Liga MX le contestó en la misma publicación con un sencillo Estamos listos. ¿Creen que el equipo mexicano pueda vencer al campeón de Europa? Lo que es cierto es que los de la U ya están haciendo historia, y el exfutbolista de Tigres, Jürgen Damm, lo sabe. Y aunque dejó el club hace 7 meses, no perdió la oportunidad de mandar un mensajito a Rayados, eterno rival de los felinos. Esto se puede leer en las redes sociales del jugador. Imagínate ganar solo uno y que el menos internacional y equipo chico supere a todos. Muchas felicidades, Tigres. Esto es todo por Oigan, meteros. Nos vemos el día de mañana con más información sobre el panorama del fútbol mexicano. Pero antes no olviden dejarnos sus comentarios. Los leemos todos. Nos vemos pronto. Los quiero. Adiós. Adiós.